No sé si ya se dieron cuenta, pero cuando rompes dos veces la madera, en una puerta, ya no entran en la puerta brincando. Y es muy relevante, lo empujan, y eso es muy relevante porque las Capcans ya no te las puedes brincar. Ya te las tragas, si o si. No, no, tiranlo directo. Uff, no le di el pendejo de este. Es que la tiene escondida. Que mamá. Ah, yo también me le toco. No sé si hay alguien aquí. Qué bueno. No sé. El pilar, el pilar. A la verga. No tiene vida, qué mamón, güey. Tumbe la melucid. Ya la maté. No mames, güey. Qué mentira que me queda atorado, güey. No tiene nada de vida el pilar. Ah, estoy muertísimo. Van a venir a matarme a la verga. Ya están en algo de miedo aquí estos pendejos. Maté una en la bandería, pero me salió otro y hay un vato en el hoyo, güey. Ya muéranse, para que no me mueran. 30 segundos el turno. 30 segundos, tiene que empujar. El caído no tiene una herida. Está, ahí está, ahí está. El defuser está mirado. No, aquí en la bandería escucho un vato. Creo que está aquí en la bandería. El defuser. Tiene que empujar, tiene que empujar.